Vamos a patear Sale el Borgi, sacado Uy, no, me reventó Pero quedó una pelota suelta Ay, me podría haber caído a mí ¿Cómo andan, amigo? Espero que bien, si me seguís os un bigote Y si no me seguís La tos del tipo También, amigos, estamos con tos, pero estamos en vivo Volvimos, volvimos, volvimos Estamos en vivo en Youtube, estamos en vivo en Kik Recién se sumó una caterva de gente Están cayendo bigotes A lo perreque Estamos jugando contra Borghini en el cap de su base de Sega City Tenganme paciencia Porque este partido está picante Primera vez que lo jugamos hoy El stream pasado, jugamos y perdimos Hoy estoy cuidando a las dos niñas Y mi mujer no está, así que si en algún momento tengo que Desaparecer unos instantes Bánquenme, no sean hortivas Porque lo primero Es la familia, viste Es normal que en el primer detento Contra Nakanishi pierdas No he conocido ninguno En el servidor de Discord Que me haya dicho Que lo ganó la primera Porque no sabés bien Cómo encarar el partido Cuando te aparece el Nakanishi Yo, por ejemplo, ahora Me animé a patear De acá, a ver qué onda Y el Nakana La poncha La poncha en Nakana A ver una Chilen Una Chilen con el arquero medio dolido Va Taro La Tareta La Taroneta La Taroneta Es que quedó en el piso Y como es un arquero pesado Quiso volar Y se desplomó Gol nuestro Gol nuestro Bien Bien Taro Uh, cómo extrañaba streamear Boludo Tuvimos un fin de semana Muy movido Porque bautizamos a mi hija Fue su cumpleaños El viernes estuve full preparativo Llegué a la noche Low Battery Y el sábado Estuvimos desde las 9 de la mañana Hasta las 6 y media Con gente acá en casa Miran como 45 personas Robamos el balón Y no prendí tampoco Olvidate No había chance Amigo Así que Acá estamos La pasamos muy bien Vamos a ganarle al Borgini Porque me parece que Este es el partido Hola Marce ¿Cómo andas papá? Bienvenido La driblineta ¿Sabes que lo voy a encarar al Borgini? Lo voy a encarar al Borgini Porque este es el partido Míralo Tuki Pero No llego nunca al arco Va Oliver Gámbete otro tipo Bien Me salió barato ese dribbling Y acá está la joda ¿Driblineo O le pego? ¿Vos cómo la ves? ¿Una dribblineada O un shot? No sé Vamos a patear Sale el Borgini Sacado ¡Uy! ¡No! Me reventó Pero quedó la pelota suelta ¡Ay! Me podría haber caído a mí El rebote El rebote Hasta acá llegó la pelota Va Kishida Con arma y vida ¡Bien nenito! Kishida Con arma y vida Míralo al 7 Míralo al 7 Dribble Me pone ese Ahí ya está Ya la cagué Ahora Me pasa que el chat de YouTube Me va muchísimo más lento Que el otro Boludo Entonces lo leo más tarde El chat de Kik Va a las chapas Escribí y sale enseguida Si quieren irse A seguirme a Kik Vayan ahí A hacerme la segunda Que necesito Un par de followers más Para empezar a monetizar Y... Y gracias a Dios Puedo streamear Doble plataforma Porque yo aprendo en YouTube Y en Kik a la vez Pero el chat de Kik Va más ligero Tengan ese dato en cuenta ¿Te jode mucho? Los rebotes son así Acá salen de área Boludo ¿Pero qué tiene el tipo En la mano? Un frontón de pádel Esta la veo negrísima La veo negrísima esta Bien moriza Nuestra Lo malo es que Ese tipo de rebotes El portero aún está de pie O sea que La portería nunca queda libre 1-0 1-0 Nos serenamos Pita el árbitro Saca taro Se la da Johnny Y yo creo que tenemos Que controlar un poco El balón Y esto no se escapa Me tengo que acordar Cada vez que prenda Que el slot de grabación Lo tengo en el 1 Ya me pasó dos veces Que arranqué el stream Con el tojo Aparte de una intro Toda una removida Después no me sirve nada La cagada que en el video No me va a quedar Toda la gente Que se suscribió En fin Taro Tira ahí La pared monga Tiki Pasa de largo Bien Acá Necesitamos un Ay no Necesitaba que me venga de arriba No Pateale 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 Bomba Embolsó el Gorgi Embolsó No me dio ni el rebote Me mandé un cagadón Me parece El árbitro se pone el pito En la boca Y comienza el partido Si, si Y lo que me llama la atención Es que dan muy poco alargue Buenas Vigo Y a la Vigo Banda Saluda acá a Gobir Para todos los Los bigotes Que están online Vamos nosotros Vamos nosotros Engánchenlo Muchacho Que se nos viene picante La cosa Bloqueo power Me sirve Me sirve Víctor Rompalo ¿Qué pasó? No entendí nada Ah Al pedo Todo lo que hice Va a patear el 4 Y me veo mal Palo Gol de ellos Sigo Sigo con Sí, sigo con 2 Se me fue No estoy como el otro día Que el día que jugamos con Komu Que no podía ni hablar Pero sí Pero sí sigo con 2 Algo me quedó El pase de Ishizaki Jugadísimo el pase Va Oliverian y encara Mirá el 6 Mirá como Taki lo distrajo Mirá Taki como Me sacó la marca de encima Se fue hacia el banderín Y este se lo morfó Dale, dale, dale Vamos a probar Probar driblear ahora En este juego Me da miedo Morisaki Por ese tipo de cosas Es una pena Porque veníamos bien ¿Qué pasó? Vení, dámela Dámela, hija Bien, Oliver Vamos Uy, boludo Ahí nomás Dámela, hija Tranquilos Tranquilos Que me parece que lo metemos Ahí vienen los refuerzos La hinchada De la barba Hola, mamá Hola, mamá ¿Estás hoy? No, ¿cómo estás, mamá? ¿Qué haces en patas? ¿Qué haces en patas? Me dijiste que no dejen patas Pero, querida ¿Qué te pensás que es esto? Un patas Toma Toma ¿Está loca de la cabeza? Bueno, 2-1 2-1 Papi, ¿puedo comer un kiwi? ¿Un kiwi? Sí ¿Qué era un kiwi? Lo cortás al medio Y con una cuchara Sí, lo sé Pero no Bueno, por lo de hoy te aviso No sé si están bien hechos El drible, papá Sí, boludo Era esa, era esa Qué tarde va el chat este, boludo Bueno Es aguantar esta pelota Es aguantar esta pelota Y nos sacamos encima al Borgi Roba a Oliver Decime cuál kiwi Ah, a ver No Este ¿Este kiwi? Sí, el otro guardado Comemos este kiwi, chicos Y hay que fijarse Que no esté Que no esté muy duro Aparecieron las bigotitas Hola Buenas, buenas Dice Romy Mirá, ahí apareció mamá Hola Romy Me voy a comer un kiwi Estamos como queremos acá, eh Estamos comiendo Mirá, mami Ya cenamos Un kiwi Cenamos Prendimos un ratito Vamos a hacer un poco de tiempo Con Oliver Y el partido con Nakanishi Va a pasar a la historia Arrancamos Tempri Arrancamos Tempri Sí Sí, para irnos a armar más temprano Claro Porque si prendo 10 y media 22, 45 Yo me tengo que quedar despierta La clavo a Simo Y la beba Viste, como es Pita al árbitro Y se ganó Listo Bye, bye Bye, bye ¿Cómo se llamaba el gordito? Bye, bye Nakanishi Nos vimos Nakana Dos por uno Es negocio El level up Vamos a ver si hay algo de historia Y guardate Me hace boleadora Con el chupete Se le va a dar en la cabeza Bien, chicos Ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos A ver, ¿qué pasa ahora? Alguna historia debe haber, seguro Pero hija Le va a arrancar la cabeza a alguien Benji es de la casa Está mirando el partido Ve la repe Ah, no Está entrenando Claro, ¿por qué te querés llegar a la final? ¿Estás bien de la gamba? Le dice 11 puntos Pateame de vuelta Cítrico para evitar resfríos Claro Un buen kiwix Sí, está bien papi Está rico ¿Estaba bien? Bueno, chicos Nos sacamos de encima a Borghini Bien, por lo menos salió worth it El vivo Que un partido Metimos Bien, Steve ¿La vienen a picantear? A mí me mata que los tipos estén vestidos de fútbol Y no juegan ese día ¿Entendés? Flaco está vestido de fútbol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo vino a buscar el gordito Del palito en la boca Acá algo le dice Otamendi 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 Se vienen partidos decisivos Vigo Me muero Aparece mi ídolo Aparece Ken Aparece Ken No, no No me toca este todavía Me tiene que tocar Andy Antes Me tiene que tocar Andy Claro Fleming se llamaba Acá en Latinoamérica no sé si se llamaba Fleming No me acuerdo como era el nombre Bien Creo que acaba de venir la parte de Pausar y grabar Efectivamente Hasta acá el capítulo de hoy muchachos Ganamos, ganamos, ganamos 2 a 1 Tom y Oliver Y nos vemos en el capítulo que viene que no sabemos cual es Pimba Pomba Música 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 Gracias por ver el video.